Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Celestial princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Celestial princesa, mírame con compasión, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo. Celestial princesa, mírame con compasión, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo. Celestial princesa, mírame con compasión, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo.